...centenario de la Constitución de 1917. Hace más de un año, exactamente hace un año, fuimos de los primeros estados que constituimos nuestro comité en camino hacia las actividades que estaremos desarrollando. Pues algunas ya iniciaron, por ejemplo, en coordinación con el Museo de los Presidentes, que estamos haciendo algunas conferencias, entregando la Constitución, llevando la Constitución, de hecho, también a algunas escuelas, a seis escuelas. Hicimos todo un programa en donde están incluidos los 38 municipios, se hicieron comités, de hecho, o subcomités, por llamarlo así, en los 38 municipios del Estado, para que también se unieran a esta gran celebración, que es a nivel nacional. Y creo que en Coahuila la celebración del centenario va en... es una doble celebración, por decirlo así, porque finalmente su origen está aquí, está aquí en Coahuila, está en la figura de Carranza, está de alguna manera a través del Plan de Guadalupe. Nosotros celebremos en esta doble forma, con este doble gusto, este centenario. Y lo importante es que tenemos diferentes actividades, son más de 100 actividades las que llevaremos a partir de febrero y hasta junio, que tendremos conferencias magistrales, tendremos otras conferencias que también aquí el Colegio de Historia nos va a hacer favor también de llevar a diferentes municipios del Estado, tendremos exposiciones que estarán recorriendo también, todo esto con tema alusivo obviamente a la Constitución, y también algunas ediciones, tenemos tres ediciones muy interesantes. Y por eso nombramos, digamos, nuestra celebración aquí en el Estado de Coahuila, Querétaro. Y hablando del día domingo, pues nosotros empezaremos, digamos, celebrando el centenario con una sesión solemne en el Congreso, que será a las 11 de la mañana, y donde tendremos ahí en el lobby del Congreso una muy interesante exposición que ya nos platicará el profesor Mendoza de esta y de todas las exposiciones que estarán circulando. Tendremos también algo muy importante que va a ser la develación en letras de oro a los diputados constituyentes, son seis diputados por Coahuila que estuvieron en ese momento y que firmaron y que dieron forma y dieron el origen también que se pudiera dar esta Constitución. La vida constitucional del país nos remontaríamos hasta el mismo conquistador Cortés cuando emite sus primeros decretos, que eran más que nada confiscatorios. Después viene la generosa aportación de la colonia y las casas por eso cuando se plasma la Constitución de 1917 que el próximo día 5 en la ceremonia del Congreso del Estado por aquí anunciada va a cumplir el primer centenario. La edición va a asimilar del periódico El Constituyente que publicara Carranza desde Hermosillo hasta la entrada del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México. Este periódico es muy importante y el Vito Alesio Robles tiene una de las dos únicas colecciones casi completas que hay.